Bueno, yo creo que empecemos. ¿Qué dicen los demás? Quiero arrancar esta presentación por un tema de... O sea, quiero hacer una introducción a la blockchain desde un punto de vista un poco más económico y social, más que técnico. Y es un poquito hablándoles de la sharing economy, como decíamos, tienen preguntas, tienen comentarios, cualquier cosa, no duden en levantar la mano. Juan David está pendiente de las manos y en cualquier momento, por favor, no se esperen al final, sino interrúmpame. Y lo interesante es que se creen conversaciones alrededor de esto, más que yo de una monólogo. Ok, bueno, entonces empiezo la presentación. Tenemos este concepto que se llama la sharing economy. en donde, digamos, que la tecnología está ayudando a cambiar algunos paradigmas de cómo funcionan las empresas. Entonces, digamos que las empresas tradicionales tienen unos dueños, unos empleados y unos clientes. Por ejemplo, el caso de un hotel. Y, de repente, aparece una empresa como Airbnb, en donde, digamos que, es el equivalente en la sharing economy de un hotel, pero funciona de una manera claramente muy distinta. Y esto es algo que permiten las apps, el hecho de que todos tenemos computadores muy potentes en nuestros bolsillos, permite mercantilizar el exceso de capacidad de las personas. En este caso, el exceso de capacidad que tienen en sus casas, o un cuarto que no usan, o la casa entera si se van de vacaciones, etc. Y esto cambia también la estructura de las empresas, en donde los empleados y los clientes ya no están como tan diferenciados. Tengan, por ejemplo, también el caso de Uber, donde cualquier persona, digamos, hasta cierto punto puede como descargarse la app y empezar a trabajar en Uber como conductor. Entonces, digamos que hay como una fusión. Empieza, esos roles tradicionales alrededor de las empresas empiezan como a fusionar. Y, digamos que la tecnología blockchain es una tecnología que entra también en este tema. y, digamos, que continúa como acelerando este proceso o continúa transformando esta, como funcionan las empresas. Esta mercantilización de exceso de capacidad es posible gracias a la reducción de los costos de transacción. Las, digamos, las apps, el hecho de tener celulares, etc., permite reducir los costos de transacción, que antes era muy difícil. antes era muy difícil que dos personas se pusieran de acuerdo, una para llevar a la otra y entonces cómo pagamos y cómo sé cuál persona va para dónde, etc. Pero las apps permiten reducir mucho estos costos de transacción que, digamos, que tienen tres como componentes. La triangulación, que es como todo el intercambio de información, encontrar a la persona que quiere esto que estoy ofreciendo, etc. Los costos de transferencia, que es como el... como ya el producto o el servicio, cómo se lleva a cabo. Y, por último, la confianza. Y es, pues, tener como unas ciertas garantías de que esta contraparte no me va a estafar, etc., etc., etc. Entonces, digamos que en la sharing economy, gracias a las apps, estos costos bajan. Y, como les voy a mostrar en la siguiente diapositiva, blockchain hace que estos costos bajen aún más. Blockchain, hasta cierto punto, se puede ver como una tecnología que elimina intermediarios. En este caso, podríamos pensar que una... que la siguiente evolución desde un hotel a Airbnb y después de Airbnb hasta una empresa, digamos, que funcione con tecnología blockchain, sería que se elimina ese intermediario. Entonces, realmente ya no es una empresa, sino es como una comunidad. Fíjense cómo Airbnb, pues, es un intermediario entre las personas que quieren poner a disposición su casa y las personas que la quieren arrendar. Lo mismo Uber es un intermediario y, por lo general, también lo vemos, por ejemplo, en el caso de Rappi. Son empresas que tienen un cierto monopolio, una cierta poder, digamos, en esas interacciones y se llevan un porcentaje bastante grande. Digamos que por medio de la tecnología blockchain, esos intermediarios se pueden quitar y se puede tener una estructura que ya no es realmente una empresa, sino es una DAO, que DAO son las siglas de Decentralized Autonomous Organization, en donde, básicamente, no hay una distinción entre los dueños de esa DAO y los demás usuarios, tanto los que proveen servicios como los que reciben servicios, sino que, básicamente, las mismas personas que proveen y reciben servicios también son dueños, también tienen capacidad de decisión. Esto que les estoy mostrando es algo que todavía no se ha materializado del todo. La blockchain es una tecnología bastante emergente, tiene más o menos 10 años de existencia y ha evolucionado mucho, va a seguir evolucionando y también, obviamente, no solo un tema tecnológico, sino un tema social de cambio de mentalidad, etc. La principal ventaja que da blockchain es que reduce la necesidad de confianza entre las personas. Digamos que el elemento principal de la tecnología de blockchain son los contratos inteligentes y, entonces, los contratos inteligentes son un mecanismo para que las personas no tengan que confiar en la contraparte para llevar a cabo cierto tipo de transacciones. Entonces, por ejemplo, en esta DAB que nosotros en Coinnosis estamos desarrollando, la idea es que las personas al inicio de cualquier charla aportan un dinero y después ese dinero se redistribuye, como les explicábamos. En este caso es un poco distinto porque se que web está patrocinando ese dinero, pero digamos que ¿cómo las personas pueden confiar que cuando dan ese dinero nadie se los va a robar? Pues, digamos, por un contrato inteligente que está programado para recibir el dinero y solo repartirlo según unas reglas muy específicas. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Por ahora, ¿no? Les recuerdo también si necesitan, si alguien quiere hablar, alzar la mano o si, creo que alguien ya abrió su audio. Si tiene alguna pregunta, adelante. ¿Cuáles son los contratos inteligentes? ¿Son los mismos términos de uso o los mismos contratos inteligentes? ¿Tú dices cuáles son los contratos inteligentes? La siguiente parte no entendí, tu audio está un poquito... No sé. Sí, que si los contratos inteligentes son los mismos términos de uso que tienen las apps. Ah, ya. ¿A qué se refiere? Ah, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. ¿Cuál es tu nombre? Hola, soy María Isabel. María Isabel, muy buena pregunta si los contratos inteligentes son los mismos términos de uso de las aplicaciones. No es lo mismo y de hecho la palabra contrato inteligente puede ser un poquito confundidora en ese sentido porque en realidad o sea, tiene, digamos que en algunos casos puede suplir lo que hace un contrato legal entre dos personas pero digamos que hasta cierto punto el contrato inteligente hace más bien referencia a una aplicación que se ejecuta en la blockchain. más adelante pues voy a profundizar un poquito esto que significa pero digamos que hay algunos casos en los que un contrato inteligente hace que sea innecesario tener un contrato legal. Por ejemplo, podríamos pensar en un Airbnb en donde las personas se quedan digamos en la casa de otra persona y la garantía de que esta persona no se quede indefinidamente es que la puerta tiene una cerradura conectada con el contrato inteligente y el contrato inteligente sabe si la persona pagó o no y dependiendo de eso le deja abrir la puerta o no. Cosas así. Digamos que en un caso así de pronto no habría necesidad de crear un contrato legal y por eso es que se utiliza como esa especie de analogía de contrato inteligente pero básicamente contrato inteligente es una aplicación en la blockchain. Hay otra palabra muy similar a contrato inteligente que es DAP. DAP o sea a diferencia de app pues DAP es decentralized application aplicación descentralizada es casi lo mismo que contrato inteligente en muchos contextos. Buenas tardes. Hola. Adelante. Te escuchamos. Me gustaría saber qué tipo de divisas se usa en esa transacción si es dólar, peso, euro. Gracias. Omar pregunta cuál es el tipo de divisa que se usa en este caso si es dólar o peso. Bueno, no escucho a Emilio que está en su parte de la presentación pero responderé yo. Estamos creando diferentes tipos de monedas. Digamos que otra parte del lenguaje se habla del dinero fiat y el dinero virtual. El fiat es todo lo que imiten los bancos centrales. Incluso acá también para que me conozcan un poco a mí. Yo soy economista de formación entonces hice un pregrado en economía y allí no se explicaban cómo los bancos centrales pueden emitir dinero. En el caso colombiano se llama el Banco Central el Banco de la República perdón. Entonces esa es una moneda que tiene uso legal en la jurisdicción colombiana. Pero con las criptomonedas podemos crear otro tipo de divisas que tienen el nombre de Bitcoin uno de los más conocidos de Ethereum es el que estamos utilizando en este caso y hay me atrevería a decir decenas de miles de criptomonedas en este momento unas más usadas que otras. Todas las transacciones se empiezan a hacer en otro tipo de monedas y por ejemplo hay un movimiento que se llama DeFi que es Decentralized Finance que es desafiar las finanzas centralizadas por los bancos centrales de los estados y por los bancos comerciales y hacer propuestas con criptomonedas. Entonces las transacciones tienen su equivalente como cualquier casa de cambio entre diferentes monedas. Veo que han salido un montón de preguntas. Perdón, me tuve un problema de conexión. ¿Qué ha pasado? Te pongo al día. Respondí una pregunta de Omar. Voy a seguir con otra pregunta de Carlos en este orden que dice ¿Quién decide las reglas del contrato? Entonces doy la palabra a ti Emilio para que puedas hablar de los contratos inteligentes que los mencionaste y después le daré la palabra para hacerlo público a todos a Juan Neira que tiene levantada la mano. Ok, entonces a tu pregunta Carlos de quién decide las reglas del contrato digamos que la persona que desarrolla el contrato y lo publica en la blockchain es la que define esas reglas pero puede ser cualquier persona. No sé si eso responde a tu pregunta. Juan Neira por favor nos podrías hacer tu pregunta. Hola la pregunta respecto a los bancos centrales que si las criptomonedas han tenido o tienen o tendrán algún conflicto con con el con los bancos centrales a la hora de emitir moneda pues dado la función de los bancos centrales sea en Colombia o en el mundo si haya habido casos de eso tengo esa duda. está muy bien aquí yo me yo me animo a responder esta en el caso colombiano por ejemplo hace unos meses hubo toda una polémica porque la super financiera emitió un concepto diciendo que el bitcoin era ilegal pero acá me gusta traer un concepto de Antonopoulos que es una de las personas que más sabe de bitcoin la concepción de legalidad en últimas está restringida a un a una jurisdicción entonces acá ya estamos en un terreno de la parte legal si el banco central las acepta o no a la comunidad que usa criptomoneda le debería importar pero también es una forma de desafiar un sistema tradicional donde en algunos casos se puede tener un sistema paralelo por ejemplo el caso Venezuela que es cercano a las personas de Latinoamérica muchos venezolanos utilizan bitcoin y criptomonedas para poder entrar a un sistema un sistema bancario que está cerrado por ejemplo Vanesco que es uno de los bancos más importantes en Venezuela está vetado en Colombia si un venezolano quisiera pagar con sus fondos en Colombia que tienen Vanesco eso está está cerrado por el régimen que está en este momento en Venezuela entonces en ese caso se puede salir del sistema pero seguramente también importará lo que diga cada gobierno de lo que es legal pero en mi opinión la concepción de legalidad está muy en el aire dependiendo del uso que se dé esto nos puede dar para una charla pero espero que eso haya podido responder a tu pregunta voy a pasar a alguna de las del chat bueno una sugerencia de César hablar de economía colaborativa tiene más sentido óptica pregunta si la confianza se da por común acuerdo ¿qué pasa si alguna de las partes incumple? Emilio ¿qué podrías decir tú de los smart contracts en ese sentido? sí óptica bueno hay algunas garantías en ese tema no sé tal vez yo debería seguir la presentación tengo bueno no importa no voy a hablarlo así y después sigo la presentación digamos que cambia un poquito la manera de hacer contratos entonces voy a poner este ejemplo de un contrato de arrendamiento que sería un poquito el equivalente de un Airbnb basado en blockchain entonces las personas lo que hacen es los arrendatarios envían dinero no directamente al arrendador sino al contrato inteligente y el dinero se almacena en ese contrato y digamos que el contrato se lo va desembolsando al arrendador pero para que esto funcione el arrendatario tuvo que haber puesto un depósito y ese depósito es un poco la garantía entonces digamos que en el momento en el que el arrendatario no pague un mes de arriendo entonces el contrato inteligente inmediatamente pues se da cuenta digamos y lo que hace es coger del depósito y pagarle al arrendador de manera que el arrendador ni siquiera nota que hay un atraso porque lo saca del depósito que puso el arrendatario y digamos que llega un punto en el que claramente pues el depósito antes de que se acabe pues entonces se puede digamos diseñar que existe que la puerta o sea que la cerradura de la puerta esté conectada a internet y que esté conectada a este contrato inteligente y que se abra por ejemplo con el celular y entonces si llega a partir de un momento en el que ya pues el arrendatario se atrasó demasiado pues entonces la puerta se cierra digamos y no le permite abrir más la puerta al arrendatario algo así podría ser digamos esto igual es solamente un concepto porque todavía falta mucho desarrollo para que los contratos inteligentes y las aplicaciones descentralizadas de verdad estén en una fase en que de verdad funcionen bien todavía estamos desarrollándolos todavía es casi que una prueba de concepto hay algunas cosas que funcionan ya pero entonces digamos que eso es un ejemplo de cómo entonces no hay necesidad de confianza en este caso no hay necesidad de confianza ¿en quién? pues por ejemplo en la en 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 Sura digamos que es la que hace el que haría normalmente ese ese rol del seguro de de arriendo ¿no? entonces o en la inmobiliaria se elimina Sura se elimina la inmobiliaria no hay que pagarles a estos terceros en los que hay que confiar y que hay que confiar que que efectivamente si 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 alguna de las partes incumple pues ellos van a entrar aquí como a aliviar y en últimas también eh eh hasta cierto punto también se elimina la necesidad de confiar en eh en entes como la policía o o la o el sistema judicial de 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 un país es decir esto tiene eh como un componente bastante anarquista en ese sentido y es como ese tipo de estructuras gubernamentales super jerárquicas super burocráticas no funcionan y podemos encontrar mejores alternativas eh y entonces digamos que es ahí que que se habla de la de la confianza y de no hay necesidad de confiar digamos en en algunas de estas estructuras para pues para poder como interactuar entre nosotros de una manera como más horizontal sin estas grandes estructuras verticales que nos están como garantizando cosas pero también vigilando etcétera emilio vamos a dejar la última pregunta para que puedas continuar antonio nos sugiere hacer y me parece una muy buena propuesta hacer como grupos de cinco preguntas sé que esto va a generar un montón de inquietudes entonces le daré la palabra a jorge lizarazo para que pueda hacer su pregunta hola buenas tardes jorge lizarazo me confirman si me escuchan por favor si te escuchamos vale perfecto estamos hablando de un tipo de contrato que se ejecuta pues en blockchain bajo una moneda que se llama como pues entre comillas una moneda que se llama ethereum en ese sentido yo quisiera preguntar si tomamos el ethereum y el peso colombiano estaríamos como un hablando de un intercambio de divisas es decir el ethereum costaría tanto frente al peso o viceversa muy buena pregunta jorge si si digamos que no hay un mercado tan desarrollado en ese par ethereum peso colombiano pero pero pues claramente hay un mercado muy muy grande y muy desarrollado muy líquido entre el ether y el dólar en este momento un ether está valiendo 180 dólares más o menos por lo tanto como 500 mil pesos algo así y lo mismo pasa con las demás criptomonedas también hay un tal vez el par más grande para ether es ether bitcoin porque el ether se tranza mucho con bitcoin pero sí una cosa y para complementar las criptomonedas tienen algo equivalente a la bolsa que es el ice y el initial coin offer entonces también salen como a una bolsa y también fluctúan y pueden verlos en las en las bolsas los diferentes precios si santiago aunque el ice o es solamente el inicial ya cuando la y no necesariamente tienen que arrancar las criptomonedas con un ice o los ice o los ice o de hecho son una cosa super polémica porque muchos productos sobre todo en el 2017 fue el año de los ice o y efectivamente son como una especie de recolectas que las personas reciben la moneda a cambio de otra moneda digamos reciben la moneda de un nuevo producto a cambio de bitcoin o de ether y es para que estas personas puedan desarrollar su producto pero digamos que en los mercados se pueden transar monedas que no necesariamente hicieron un ice o creo que hay dos personas que me gustaría darle la palabra a pesar de que inicialmente decía lo de las cinco preguntas pero son personas que ya conocía que tienen experiencia en esto me gustaría la palabra de jessica que habla de dos conceptos que pueden nutrir la conversación de trustless computation y ella tiene una opinión de que los ice o no son buenos entonces nos gustaría escuchar a jessica y después gustavo garcía desde méxico podría también explicar que es un smart contract desde bending machine y esto hace parte de este tipo de comunidad acá no queremos centralizar nosotros la voz sino que otros puedan participar entonces jessica nos encantaría escucharte hola me oye si te escuchamos no pues no pues ah en mi globo de que los ice o inicial con ofreyn son han sido controversiales porque tú cuando cuando creas un blockchain tú estás creando valor a un pedacito de código y lo que hace ese pedacito de código valioso es que está encriptado está totalmente sellado entonces eso crea dentro del código mismo lo que se llama scarcity no sé cómo le llaman en español cuando hablan de río escasez escasez exacto entonces por primera vez en la historia de la información digital la información como tal puede ser escasa antes tú podías coger y copiar la información millones de veces como puede pasar con una imagen que eso es lo que hace digamos que el arte en el escrito tenga un espacio importante es que por primera vez algo digital ya sea una imagen o cualquier pedazo de información se vuelve completamente único y no puede ser replicado ¿ves? cuando se crearon los ACOs y es el boom de los ACOs en el 2007 lo que sucedió fue que la gente empezó a crear estos tokens estas criptomonedas que son escasas o sea son evitadas no son no las puedes reproducir una igual a la otra entonces ¿qué es? es como crear valor del simple aire básicamente digamos que el único equivalente a ese valor sería la electricidad que tú necesitas para crear ese paquete encriptado ¿correcto? entonces pues sí los ACOs digamos que no fueron muy buenos porque fue como crear todos estos tokens del aire y crear una cantidad de especulación alrededor de eso el libro estaba hablando de que los ACOs no servían para que los proyectos empezaran ¿no? como para un primer funding round una primera ronda de posible dinero pero muchos de estos proyectos no hicieron nada y acumularon millones entonces por eso digamos el ACO tiene una mala reputación muy pocos de los proyectos digamos que los sigo hicieron algo con el ACO y muchos de ellos están en problemas legales precisamente porque no desarrollaron después de ser el ACO ahora cuando está hablando de trustless computation es precisamente lo que estaba tratando de explicar que el código como tal se computa o sea la computación es lo que valida que ese paquete de información cuando se replica de una forma descentralizada porque cuando uno habla de descentralización está hablando que la información está repetida en muchas partes y ella tiene que coincidir ¿sí? es como imaginar un no sé una base de datos imaginemos Twitter Twitter es un tweet detrás de otro detrás de otro detrás de otro detrás de otro toda esa información está relacionada con el tiempo es un timestamp cuando tú lo pones a qué hora entra eso todo es parte del paquete de la información entonces ¿qué pasa? que el que entra primero el que entra segundo se crea como una lista como una especie como de Excel ¿sí? ahora ¿qué pasa con la descentralización? nosotros estamos acostumbrados que la información está centralizada es decir Twitter es una lista como un Excel de entries que uno va metiendo en el tiempo ¿qué pasa? esos entries todos están en los computadores en las bases de ellos es centralizada cuando hablamos de descentralización estamos hablando de que esas bases de datos viven en unos nodos que están en los computadores de las personas a través del mundo entero ahora para que la computación sea trustless y por eso es que no necesitamos que haya confianza entre las personas es precisamente porque están todos los computadores y la computación esto es pura matemática que está pasando entre los computadores que tienen los nodos para verificar que el paquete informático es exactamente el mismo es el proceso de computación y de verificación que hace que tú puedas mandar un Bitcoin a otra persona sin necesidad de hablar con ella o de confiar en ella porque estás confiando porque el computador lo está haciendo básicamente muchísimas gracias Jessica y de hecho esto también nos ayuda a irnos moviendo la presentación aquí yo estoy compartiendo la pantalla voy a hacerlo brevemente para continuar con el hilo que llevaba Emilio y yo voy a hablar más adelante sobre descentralización y el problema de los duplicados un poco desde la parte de la economía hay un economista del comportamiento que se llama Dan Ariely que explica esto de la posibilidad de replicar arte y el problema que tiene al no crear valor en tanto yo puedo tener millones de canciones millones de obras de arte digital pero ahorita con la blockchain como tecnología podemos hablar de descentralización que era algo también que hablaba Jessica que lo vamos a entrar en detalle después pero no, si quieres entra ya entra de una vez listo gracias este también es un experimento que estamos acá andando gracias Emilio por darme la palabra acá porque ese es el tema más relevante que yo les quería compartir y es la importancia de la descentralización en algunas áreas de la interacción humana donde la centralización nos ha permitido desde la revolución industrial escalar algunas cosas como el dinero como la comunicación en el caso de internet pero por primera vez podemos tener una distribución de la confianza y ese es otro de los conceptos que se repite mucho y es una base de datos distribuida en cada uno de los participantes de esta red que en partes iguales almacenan la información y validan eso entonces digamos Jessica también nos ha hablado de una lista o de un Excel compartido que es una muy buena analogía para lo que es la blockchain como estructura de datos es un libro de contabilidad que tiene una serie de entradas una tras otra y la cual todos los nodos empiezan a replicar esa información por eso también muchos de los avances de la tecnología permiten que los aparatos que tenemos en nuestros bolsillos ya empiecen a tener la capacidad de guardar toda esa información entonces la descentralización nos cambia de un sistema jerárquico que puede tener unos puntos de falla al ser una columna que si en caso de que tenga un quiebre se dañe a un paso intermedio que puede ser una red descentralizada pero idealmente queremos llegar a una red distribuida que genera unas relaciones de igualdad y que por diseño termina siendo la construcción de confianza a partir de lo que se llama un algoritmo de consenso digamos que hay dicho algunas palabras muy comunes dentro de toda esta jerga de blockchain y quiero detenerme en algoritmo de consenso el algoritmo de consenso es la posibilidad de a pesar de tener nodos que puedan tener incentivos contrarios a los de el propósito bueno de la red es decir si alguien en bitcoin por ejemplo que probablemente muchos hemos escuchado si alguien quiere enviar 100 unidades a Emilio y 100 unidades a Antonia pero y yo soy esa persona es emisor pero si yo solo tengo 100 no puedo incurrir en un problema de doble gasto no vamos a entrar a la parte técnica pero por diseño podemos verificar que yo transferí solo el valor que tengo o le llegó a Emilio o le llegó a Antonia pero en ningún momento yo pude crear más dinero de la nada entonces esta posibilidad de distribuir la información entre los participantes hace que podamos llevar un lab libreta de contabilidad donde yo pueda ir viendo cómo se va moviendo un activo uno tras otro y acá pasando también a algo más de aplicación al arte espérate con ese tema de descentralizado yo quería agregar es muy importante entender que en realidad es mucho más sencillo crear un sistema centralizado porque hay un solo lugar donde se almacena y se actualiza la información y el hecho de que sea descentralizado en realidad implica unos costos grandes en términos digamos que logísticos para que la cosa funcione de manera segura y un poco esa es la razón por la que la tecnología blockchain es tan valiosa porque pues por primera vez en la historia que empezó con bitcoin en el 2008 eso fue posible ese problema del doble gasto que menciona Juan David es efectivamente el problema que hacía que no tuviera solución esta manera de organizar un sistema que fuera distribuido y que no hubiera un ente central que está corrigiendo o asegurándose de que no de que no haya fraude entonces pues digamos que es ahí que se ve como de verdad el valor de la tecnología blockchain en esa posibilidad de a pesar de que es muy difícil hacer algo descentralizado que funcione sin fraude la tecnología blockchain pues lo logra Juan David ¿estás ahí? Oh perdón perdón no estuve no tuve un problema con mi audio decía que voy a explicar este slide y te doy a ti la función de moderador para que le podamos dar la palabra a Isabel y a Patricia que tenían sus manos levantadas hace un rato entonces termino este slide y pasamos las preguntas de ellas quiero ir directo ya un caso de la aplicación de la blockchain en arte a partir de una galería que se llama dada.nyc de New York City como lo pueden ver en la pantalla aquí hay 5 soluciones o 5 funcionalidades que nos ayudan a solucionar 4 problemas que yo ponía acá antes que no los había mencionado Jessica nos hablaba de que por primera vez podemos crear escasez digital entonces en el mundo de la información podemos tener la posibilidad de transmitir valor transmitir paquetes de información pero que sean escasos por diseño hay otras aplicaciones en la democratización de la inversión en arte y acá me gustaría escuchar artistas o personas que tengan esta experiencia en una galería pues dependemos de esos intermediarios que son los que desde afuera se ve como quienes deciden un poco qué es lo que se muestra o no podemos también crear certificados de autenticidad para que las obras no se puedan falsificar y estamos también generando unos mecanismos de pago para retribuir de forma justa a los artistas por la creación de su obra y aquí tomé una captura de pantalla de lo que pasó con esta obra digital el artista se llama Moaxarra hay que hay un origen en una url hay una cantidad de copias limitadas son 200 hay un mecanismo de subasta un precio inicial de lo que se puede ver en pantalla de la cantidad de éter y su equivalente en lo que era en ese momento porque esta captura de pantalla fue hace un buen tiempo de lo que debe ser en dólares 11 mil tiene también la parte de trazabilidad porque cada una de las personas que reciba esto yo puedo ver por qué cuentas ha pasado y también tiene una prueba de propiedad en el número de ediciones que se emiten entonces obviamente hay que interactuar con el producto pero queremos mostrar algunos casos para que ustedes desde ya puedan ir viendo dada.myc verizart known origin todos estos nombres los voy a poner en el chat para que puedan darse cuenta que el arte ya tiene estas herramientas en uso entonces con esto quería terminar esta parte de la descentralización y acá si por favor ya Isabel o Patricia quieren hola bien tenía la duda respecto como estaban hablando de la 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 reverencia a los bancos y a las transacciones normales pero entonces ¿cómo se valía o cómo se ha hecho efectivo el dinero efectivo o hay una red el bitcoin o la moneda la que para ver si necesitan los bancos o sea ¿cómo yo accedo a ese dinero? Ok voy a repetir la pregunta de Isabel que nos escuchó muy bien tú por favor Isabel confirmame en el chat si la hice correctamente Isabel nos pregunta de cómo se valida el origen de esos fondos y cómo se accede a ese dinero en internet entonces voy a empezar respondiendo esas dos preguntas que fue lo que entendí hay que hacer un cambio de dinero lo que hablaba hace un momento fiat de pesos colombianos dólares estadounidenses euros lo que se imagina a criptomonedas hay mecanismos para esto unas especies de casas de cambio virtuales que nos permiten hoy el precio de un éter es 180 dólares entonces yo debería buscar 180 dólares que tengo en mi banco y los puedo dependiendo de la tasa del día intercambiar hay algunos exchanges virtuales por ejemplo local bitcoin es uno de los más usados en latinoamérica donde por ejemplo yo puedo buscar a alguien que esté vendiendo bitcoin negociamos el precio y si llegamos a un acuerdo a través de nuestros bancos en colombia por ejemplo podemos decir listo me va a vender o vamos al ejemplo de ethereum me va a vender un éter son 180 dólares digamos que el dólar ahorita está para cálculos rápidos en 4 mil pesos entonces busco el equivalente de 180 por 4 mil se los transfiero a esa persona hay una confianza en esta casa de cambio todos los mecanismos para que solo cuando yo recibo el dinero en pesos colombianos me puedan enviar ese dinero a mi billetera digital y aquí yo ya tenía un éter en mi billetera virtual si en eso que tú dices Juan David creo que no mencionaste pues un aspecto muy importante y es que pues la idea de las criptomonedas no es solamente que la gente las intercambie por por monedas nacionales sino que se empiecen a utilizar y empecemos a crear como una economía de las criptomonedas como una manera también de protesta frente a la manera como los gobiernos sí digamos que a manera de protesta y porque igual es un sistema digamos sin intermediarios sin tener unos bancos que están cobrando comisiones y cuotas de manejo e intereses y entonces también pues una manera Isabel muy importante para tú obtener criptomonedas si te interesa hacerlo pues es que empieces a recibir criptomonedas como medio de pago en tu negocio si es posible en tu trabajo obviamente pues en muchos casos no es posible pero digamos que si tienes un negocio propio pues es más posible si 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 trabajas para alguien bueno dependiendo digamos yo que estaba trabajando por una empresa pues de tecnología pedí que me dieran el salario en criptomonedas y me lo dieron entonces digamos que esas son pequeñas acciones que pues que digamos que ayudan a crear esta esta economía en la que no estamos dependiendo de un banco central que digamos que un poco maneja la manera la moneda a su antojo a veces con con resultados desastrosos Jessica adelante cuéntanos que quieres aportar yo interpreté la pregunta de Isabel como un poco como 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 se hace que esas criptomonedas se vuelvan valiosas ¿me entiendes? entonces pensé en un un documento que les voy a compartir aquí es un artículo que habla sobre la historia del dinero de por parte de Nick Szabo que es una persona muy activa en ese medio no sé si lo conoces y es básicamente como habla como de la historia del valor porque es que todo esto trae trae como preguntas alrededor de por qué digamos el dinero tiene el valor que tiene un papel ¿sí ves? como es como toda la historia de cómo estamos haciendo nosotros las relaciones de valor entre nosotros ahora lo que Emilio le decía a Isabel si tú puedes empezar a recibir pagos en criptomonedas pues eso le está dando legitimidad a la moneda como tal entonces ¿qué es lo que la hace valiosa? es el hecho de que nosotros la aceptamos como valiosa esa es eso es lo que quería decir un poco la pregunta va alrededor de entender por qué el dinero tiene el valor que tiene cuáles son las dinámicas sociales detrás de él y psicológicas se los recomiendo el documento que les puse ahí si Nick Szabo es uno de hecho si uno de los pioneros como dice Gus en el chat es el inventor del término smart contract y realmente es incluso muchas personas piensan que él podría ser Satoshi Nakamoto el inventor de Bitcoin super hay una pregunta que hizo óptica hace un rato entonces vamos a ir moviéndonos entre chat y preguntas de las personas en términos de movimientos financieros y reportes a la DIAN cómo funciona esto se reporta la respuesta diría yo que es que no y por eso también muchos gobiernos no están a favor de esto porque es un sistema financiero abierto ellos no pueden entrar a revisar esas transacciones acá también hay un concepto de anonimidad donde yo podría hacer muchas transacciones y no saber cuál es la identidad detrás de esa persona hay algunos lugares y otra cosa que se habla del KYC K-Y-C es Know Your Customer hay unos momentos donde yo voy a decir mi identidad que yo me llamo Juan David Reyes Páez y que este es mi documento pero Bitcoin nace también de la anonimidad que yo tengo hay dos personas que conocen las direcciones y pueden enviar dinero entre ellos entonces hay una capa de anonimidad que puede ser útil en algunos casos pero también peligrosa en otros pues digamos en este tema la DIAN yo sí creo que uno debería reportarlo es decir uno a la DIAN le tiene que reportar pues su patrimonio y sus ingresos en un año haciendo la declaración de renta y esos ingresos no son necesariamente únicamente en pesos colombianos y efectivamente la DIAN en este momento no tiene las capacidades tecnológicas como para medianamente verificar cuántas criptomonedas tienen las personas pero pues yo sí creo que como un deber un poco cívico pues es importante uno poner eso en la declaración de renta sin embargo pues igual tengo ahí mis conflictos yo tengo criptomonedas desde el 2017 y las he declarado estos años pero sé que cuando bajaron pues no puedo tampoco pretender que pues que me vayan a o sea por la pérdida que yo tuve que la DIAN me vaya a reducir impuestos entonces sí no sé es un tema igual es como un dilema perfecto claro Emilio ya tiene mucha más experiencia porque ha vivido la criptomoneda en su cotidianidad como ponía en el chat Oscar Rodríguez hace un tiempo tenía la mano levantada y por favor después le damos la palabra a Santiago hola a todos hemos hablado de dinero de transacciones monetarias pero me gustaría hacer sobre otro tipo de aplicaciones de blockchain es decir como para identificar copias o identificar productos de origen no he visto mucho sobre esa parte siempre lo voy a explicar como aplicado a cambio de dinero pero yo podría certificar café de origen por decir algo aquí en Colombia sí muy buena pregunta Oscar sí se puede sí se puede la blockchain sirve para eso pero yo creo que igual a veces hay como una cierta dificultad de entender exactamente en qué casos tiene sentido usar blockchain y en qué casos no y para este caso de certificar yo creo que tiene mucho sentido pero igual hay que entender cuáles son los actores y de cuáles actores hay que protegerse pero básicamente es como que si hay una cadena digamos como de distribución del café y están como a ambos extremos hay actores que necesitan como que no confían de pronto en los intermediarios pero que sí confían entre ellos por ejemplo ahí blockchain tiene mucho sentido porque entonces por ejemplo el productor de café lo certifica que no sé café orgánico o no sé bien qué certificaciones hay y digamos el consumidor final puede tener esa garantía pero necesita confiar igual en el productor en el otro extremo de la cadena pues porque si el productor del café dice este es café orgánico y en realidad no lo es pues ahí tenemos un problema normalmente pues está esta entidad jerárquica que es la que se encarga de ir a la finca mirar revisar si sí si no entonces digamos que en ese caso pues habría que ver cómo 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 entraría ahí la tecnología blockchain digamos que digamos que no es tan evidente cómo entra a veces y que hay veces que simplemente no pues no no se aplica pero pero sí digamos que hay muchos casos en los que en los que en los que sí sí te agradezco mucho voy a darle la palabra a santiago que tenía levantada la mano y después seguiría en el orden que alcancé a ver césar gómez que es uno de hecho nuestros invitados de la segunda charla y a roberto heredia entonces santiago por favor gracias pues mi pregunta es más para emilio de cómo maneja que dice que recibe sus pagos en bitcoin en criptomonedas y cuál criptomoneda usa y cómo maneja esa fluctuación tan grande que en un día puede variar hasta mil dólares a mí sí me gustaría pronto comprar más tengo un poco pero de pronto qué moneda recomienda y cómo manejar esa fluctuación porque pues es un riesgo alto recibir pagos en esa moneda por ejemplo excelente pregunta santiago yo cuando estaba trabajando como empleado recibía pagos en DAI DAI es una moneda estable un stablecoin es un token de la blockchain de Ethereum que digamos por unos mecanismos como de teoría de juegos hace que ese estable tiene una paridad con el dólar y digamos que eso lo hace de manera descentralizada a diferencia del Tether que además es una criptomoneda una de las más como valoradas que se tiene muchos problemas de centralización y es un contrasentido utilizarla creo yo pero mucha gente la usa DAI en cambio pues es mucho menos digamos en la lista de las capitalizaciones de mercado de las criptomonedas DAI está como de 54 y Tether está como de terceras o de cuartas pero pues DAI realmente es una una criptomoneda pues muy buena me parece a mí se escribe D-A-I-Latina y entonces yo recibía los pagos en DAI los pasaba a Bitcoin y vendía el Bitcoin en LocalBitcoins para que me llegara a mi cuenta así manejaba yo mis finanzas igual yo pues soy un creyente absoluto de las criptomonedas entonces lo que yo no necesitaba pues para gastármelo simplemente lo dejaba lo convertí a Bitcoin o a Ether y lo dejaba ahí porque pues yo estoy convencido que se van a seguir valorizando un montón más en estos momentos en que los gobiernos están imprimiendo un montón de plata César adelante con tu pregunta Gracias Emilio hola a todos yo quisiera hacer un llamado como a conservar un poco la línea de la temática de esta dinámica que es clave creo que si bien la parte de las criptomonedas es fundamental y hace parte como de la génesis del blockchain creo que vale mucho la pena retomar la conversación respecto a el valor que tiene la tecnología blockchain en muchas aplicaciones del arte está buenísimo siempre hablarlo de criptomonedas y yo creo que vale la pena que eventualmente esto se pueda pues ustedes chicos puedan volver a hacer este tipo de charlas hacia el tema de las criptomonedas pero mi invitación es un poco a que llevemos esta conversación también hacia la parte de diferentes tipos de blockchains y cuáles se están utilizando justamente en las artes sí estoy totalmente de acuerdo César muchas gracias por ese aporte es muy es muy común digamos que muchas veces las criptomonedas son el punto de entrada de la tecnología blockchain pero y además son las que más tienen como una aplicación hoy en día que se están utilizando un montón y pero la verdad es que blockchain tiene tiene como unos potenciales muy grandes en muchos campos y también en el arte entonces no sé si quieran que yo siga la exposición donde la llevaba les parece bueno voy a compartirles pantalla y pues igual igual pues pueden seguir haciendo aportes haciendo preguntas de todos los temas que quieran o sea tampoco es que haya temas prohibidos pero pero es cierto que tiene sentido como enfocarnos más en este tema de pues como de ¿de qué es la tecnología blockchain y cómo se aplica el arte? yo voy a seguirles hablando un poquito de algunas cosas básicas de la tecnología blockchain por favor interrúmpanme etcétera y de pronto pues vamos a tocar los temas de cómo se aplica el arte un poquito más al final bueno entonces si recuerdan estábamos aquí hablando un poco de la diferencia entre una empresa de la sharing economy y una empresa blockchain o una DAO y como les decía las DAOs todavía no se han materializado del todo ya existen algunas DAOs pero yo siento que igual no hay ninguna que de verdad funcione de manera que no hay como unas personas que la controlan absolutamente o que tienen un poder demasiado grande entonces creo que pues igual es una evolución y hacia allá estamos yendo bueno y entonces aquí estamos nuevamente pues en el tema de la confianza como les decía la confianza es un elemento clave para entender la tecnología blockchain y como hablábamos Jessica lo mencionó también blockchain permite reducir la necesidad de confiar en terceras personas y también en contrapartes y entonces digamos que en un ejemplo como más práctico como Airbnb maneja el tema de la confianza respecto a un hotel tradicional y es que en un hotel tradicional pues la marca del hotel es súper importante para la gente para decir como si si me voy a quedar en tal hotel en un hotel dan nadie nadie se va a entrar a robar o cosas así ¿no? también está la posibilidad de hablar con el gerente llamar a la policía poner una demanda etcétera van como en orden estos digamos distintos recursos en Airbnb las cosas empiezan a cambiar un poquito porque ya no tiene ningún sentido hablar de una marca sino más de unos reviews unas los comentarios que hacen los usuarios sobre la calidad de algún de los participantes en ese ecosistema digamos de Airbnb o de cualquier otra aplicación o empresa de la sharing economy de la economía de la sharing economy también se puede reportar a los usuarios y entonces en ese caso pues nuevamente estamos con la necesidad de confiar en Airbnb que Airbnb o la empresa en cuestión va a solucionar ese problema y efectivamente pues Airbnb tiene mecanismos de resolución de conflictos de darle la razón a uno a otro etcétera y pues finalmente está llamar a la policía y poner una demanda de pronto todavía tienen algún sentido aunque los pongo entre signos de interrogación porque pues digamos que es un poco más extraño que digamos que en un hotel tradicional como que de repente la sharing economy pone lo pone a uno a preguntarse si ese tipo de recursos tradicionales de garantía de la confianza todavía son relevantes ahora les voy a mostrar acabo de cambiar de diapositiva y ahora les voy a mostrar la diferencia entre una empresa como Airbnb y una DAO nuevamente haciendo la aclaración de que las DAOs todavía no son cosas del todo reales o como en su máxima potencialidad todavía no existen del todo y entonces nuevamente pues en las DAOs funciona este tema de los reviews y muchas veces como yo le explicaba a Isabel hace un tiempo se manejan depósitos de dinero que garantizan que las personas cumplan las reglas que se ponen en el contrato inteligente o si no van a tener una penalidad económica entonces es una manera de garantizar que las personas se comporten bien sin necesidad de digamos como de tener a la policía detrás de alguna manera y digamos que ya en el caso muy específico pues de un equivalente de Airbnb en DAOs pues está esto también que lo explicaba ya que ya lo expliqué pues que lo estaba contando en la respuesta que le di a Isabel y es tener una cerradura inteligente que está conectada con el contrato inteligente y que sabe en qué momento la persona dejó de pagar y entonces si se cumplen unas ciertas condiciones si pasa demasiado tiempo si se agota el depósito de seguridad cierra la puerta y solo el dueño del apartamento puede abrirla cosas así finalmente también a pesar de que no hay un ente centralizado no hay un Airbnb no hay un Uber al que uno pueda llegar a decirle oiga tengo un conflicto con esta persona necesito que me lo solucione que usted sea una especie de juez que diga sí o no porque igual eso es darle un poder tremendo a Airbnb y a Uber que no son jueces no son entonces en las dados o en digamos que la tecnología blockchain permite tener unos mecanismos comunitarios de resolución de conflictos en los que digamos que distintos miembros de la comunidad evaluando su como su aporte a la comunidad por ejemplo se tienen distintas maneras de evaluar su aporte a la comunidad y eso les puede dar más o menos como autoridad en determinar por medio de un mecanismo democrático quien tiene razón en algún conflicto entonces digamos que esa es la manera como utilizando tecnología blockchain se pueden resolver algunos temas de confianza no sé si pasamos en este momento a preguntas o si sigo hablando no sé qué opinen continúa con la conversación damos más espacio y después volvemos a preguntas ok listo bueno les voy a explicar entonces ahora digamos que como un poquito una aproximación de qué es una blockchain porque les he hablado un poquito pues de qué es la tecnología blockchain y también las preguntas hemos abordado pues un poco ese tema qué es la tecnología blockchain pero entonces ahora como más específicamente pues qué es una blockchain dónde está cómo funciona voy a entrar un poquito sin entrar en muchos detalles técnicos en qué es bueno entonces para eso les explico cómo funcionan las apps es decir Airbnb las aplicaciones tradicionales que ustedes tienen en su celular o en su computador y básicamente tienen como dos partes un frontend y un backend entonces el frontend es lo que ustedes ven es esa app que está instalada en el celular de ustedes y con la que ustedes interactúan y que le dan los resultados pero esa app normalmente es una aplicación pues muy ligera no hace muchos como muchos cálculos ni se comunica con otras apps ni con bases de datos ni nada sino que todas esas funciones se las delega al backend y el backend es como una serie de servidores de computadores gigantes que procesan un montón de información y que están por allá en alguna en algún sótano pues en algún sitio digamos donde donde se especializan en mantener los servidores puede ser en la empresa misma o puede ser en terceros que se encargan de mantener los servidores de las empresas y ahí se hace se lleva a cabo toda esta interacción digamos que ustedes reciben en la app que dice tu petición ha sido exitosa bueno todo eso en realidad pasó en el backend obviamente porque la app digamos se está comunicando constantemente por internet con el backend ahora ¿cómo funcionan las dApps? es decir las aplicaciones descentralizadas aquí en la siguiente diapositiva pueden ver que las dApps tienen el mismo principio del frontend que es la misma aplicación que está instalada en su celular o en su computador o digamos la misma aplicación web que ustedes ven con su explorador pero el backend es distinto el backend no es una serie de servidores que están en un datacenter sino que es el backend es la blockchain el backend es una cadena de bloques y esto cambia todo porque entonces una cadena de bloques es una cosa que funciona de una manera pues muy distinta de cómo funciona un servidor y digamos que para bien y para mal tiene cosas buenas y cosas malas digamos y aquí en la siguiente diapositiva les explico esta comparación digamos el servidor le pertenece a una empresa y está en un lugar está en el sitio de la empresa o está en algún datacenter como les explicaba pero está en un lugar es un computador que está en un lugar mientras que la blockchain no le pertenece a nadie y está en muchos lugares y ¿qué significa que está en muchos lugares? significa que cualquier persona cualquier persona del mundo puede tener una copia de esa blockchain puede convertirse en un nodo de la red descentralizada de esa blockchain y es muy importante que las blockchains tengan nodos es decir que tengan personas que tienen esa copia porque entre más personas que tienen esa copia pues como que más robusta es la blockchain más seguridad es uno de los mecanismos que tienen las blockchains para tener seguridad el mecanismo principal en realidad es la minería pero bueno ahorita les hablo de eso entonces fíjense cómo es muy distinto un servidor de una blockchain en términos también como económicos y políticos porque la blockchain se podría considerar un bien público y estoy seguro que en unos años cuando la tecnología blockchain se generalice etcétera se van a empezar a considerar las principales blockchains como la de Bitcoin la de Ethereum como bienes públicos porque de verdad pues no le pertenecen a nadie nadie los puede controlar nadie los puede censurar es parte de lo público hace parte de lo público bueno en un servidor digamos que los registros los registros del servidor de la base de datos del servidor pues digamos que funcionan con un esquema de permisos entonces solo algunas personas tienen permisos para verlos modificarlos o agregar registros mientras que en una blockchain no funciona con permisos porque pues obviamente los permisos están muy relacionados con un tema central y como jerárquico de quién es el que asigna los permisos etcétera y obviamente pues como le pertenece a una empresa pues es la empresa la que decide en una blockchain como no le pertenece a nadie no hay nadie que defina los permisos sino que todo el mundo puede ver los registros todo el mundo puede ver la blockchain es pública en el sentido que todo el mundo la puede ver y nadie puede modificarlos los registros que ya están escritos eso significa que digamos que nadie puede borrar nadie puede censurar nadie puede borrar la historia de una blockchain y algunos pueden agregar registros cuando digo algunos me refiero que igual no es como que se puedan agregar todo tipo de registros por todo tipo de personas sino que hay unas reglas muy específicas que permiten que las personas puedan agregar legítimamente registros sin sin que haya problemas de de fraudes etcétera voy a hablar un poquito más adelante de ese tema el servidor funciona con contraseñas y pues obviamente todos conocen cómo funcionan las contraseñas y las contraseñas tienen un problema de seguridad y es que ustedes tienen que garantizar que nadie se robe su contraseña ustedes como usuarios digamos de Facebook tienen su contraseña de Facebook y tienen que garantizar que nadie se robe esa contraseña pero Facebook también tiene que garantizar exactamente la misma cosa porque es que Facebook almacena su contraseña obviamente la almacena de una manera muy segura para que no para que no llegue a haber ningún problema pues pero muchas veces pues lo hackean también entonces digamos que hay como una doble vulnerabilidad ahí con el tema de las contraseñas tanto el usuario como la empresa digamos con la que interactúa ese usuario tienen que tomar precauciones de seguridad mientras que en blockchain hay firmas digitales y creo que el tema de las firmas digitales también pues es de particular relevancia para el tema del arte pues porque las firmas digitales son una cosa que permite garantizar la autenticidad de algo saber que algo que una persona es quien dice ser o también que una cosa como una obra de arte le pertenece o es la original digamos y finalmente en el servidor no se un servidor no maneja dinero podría tener una conexión con un banco y hacer cosas peticiones al banco etcétera pero pues como orgánicamente un servidor no maneja dinero mientras que una blockchain sí las criptomonedas son nativas de la blockchain son orgánicas de la blockchain y una parte esencial del funcionamiento de una blockchain es recibir almacenar y enviar dinero los contratos inteligentes lo pueden hacer y de hecho el mecanismo de seguridad de una blockchain está muy relacionado con poder hacer esto no es casualidad que las criptomonedas existan en la blockchain sino que en realidad son un componente esencial hay mucha gente que habla de de blockchain sin criptomonedas sobre todo en el mundo empresarial se ha hablado mucho de eso como no, no queremos las criptomonedas nos parece una cosa demasiado revolucionaria pero sí queremos la blockchain y digamos que ha habido algunos intentos de blockchain sin criptomonedas no soy tan experto en ese tema pero en principio hasta donde yo conozco de la tecnología blockchain necesita funcionar a través de criptomonedas para que se garantice la seguridad de que de que nadie está cometiendo fraude en los intercambios que se está haciendo en la blockchain entonces bueno aquí les explico un poquito del tema de la historia y es como creo que eso también pues se me hace como bastante interesante en términos no sé pues es que he visto varias obras de arte que tienen un poquito este tema y es que las blockchains almacenan la historia de todas las transacciones que han pasado y pues tener un registro histórico es una cosa pues también que permite tener como un valor cultural importante porque digamos que no es como que haya un ente que controla la historia y escribe la historia sino que un poco la historia de las cosas que han pasado por lo menos en las interacciones en la blockchain pues queda ahí un registro indeleble y si pues se puede digamos que viajar al pasado y aprender del pasado mirándolo y eso me parece que es una característica pues muy valiosa que tiene la blockchain yo creo que hay una pregunta que pongo al aire sumando la voz de artista no sé si Jessica y Gustavo sepan de casos para responder la pregunta de Juan Neira de aplicabilidad de blockchain en el mundo del arte en la TAM hola ¿me escuchan? sí escuchamos ok creo que creo que está hablando Jessica también ¿verdad? bueno no sé pero les puedo les puedo platicar un poco en un dos minutitos pues la historia reciente de por qué la blockchain es importante para el mundo de la gente creativa y el arte en la blockchain que ha estado creciendo en los últimos dos o tres años y es que básicamente en 2016 se le ocurrió a un había gente coleccionando memes desde hacía varios años y se le ocurrió a un grupo de personas hacer un aplicar a un diccionario de memes un token un token como bitcoin por ejemplo o sea no necesariamente tiene que ser una criptomoneda que esté indexada en las casas de cambio sino que un token es lo mismo a un bitcoin pero lo puedes generar rápidamente y en plataformas como ethereum puedes con un click este generar un token inmediatamente y tiene las mismas propiedades que un bitcoin o un ethereum o sea es escaso es transferible es verificable por cualquier etcétera entonces lo que sucedió en 2016 es que a un grupo de personas jugando se les ocurrió asignar un token de la blockchain de bitcoin a cada diseño de una colección de memes entonces eso generó un mercado de forma orgánica que creció exponencialmente en dos o tres meses fue el meme que estaban utilizando era el rare pepe no sé si lo ubiquen lo pueden googlear o la rana pepe entonces en 4chan y en reddit había gente haciendo colecciones de rare pepe desde hace muchos años pero en el momento en el que se les ocurrió asignar un token distinto para cada diseño la gente lo empezó a intercambiar y lo empezó a comprar con bitcoin y eso generó un mercado gigantesco o sea el pepe cash que era el dinero con el que se intercambiaban estos memes pasó de valer nada a valer creo que llegó a 80 millones de dólares como en dos meses o tres meses esto no tenía ningún equipo de marketing detrás no era una empresa no era un proyecto organizado o sea simplemente era gente compartiendo diseños creativos que estaban ligados a un token en la blockchain de bitcoin y eso fue básicamente el nacimiento de lo que hoy en día llamamos arte en la blockchain o crypto art evidentemente antes de este ejemplo había habido personas dibujando logos de bitcoin y haciendo pequeños experimentos pero realmente el mercado de arte digital escaso nace a partir de 2016 con este experimento social y a partir de ahí pues muchísimas personas en 2017 empezamos a intentar replicar esta idea porque es muy poderosa no es que el objeto digital en sí como puede ser una obra de arte o un cuadro o un meme o un gif no se pueda copiar eso siempre se puede copiar pero el equivalente a una firma de un autor o sea una firma electrónica en este caso es una firma criptográfica eso no se puede copiar entonces si tú haces un anuncio público con un diseño y lo firmas con la creación de un token como estos eso le asigna a ese diseño una estampa de tiempo que cualquier persona por el resto de la historia mientras siga habiendo electricidad va a poder verificar siempre en el momento en el que se hizo entonces esa es la forma de verificar autenticidad más efectiva que hemos visto en la historia mejor que cualquier notaría mejor que cualquier esquema de copyright o derechos de autor o todo este tipo de cosas o sea esta es una forma muy efectiva de hacer una estampa de tiempo sobre un diseño sobre una creación en general no tiene que ser un dibujo pero este experimento de 2016 fue con diseños fue con dibujos se puede hacer con un poema con cualquier cosa que se pueda digitalizar tú puedes añadirlo adjuntarlo a un token en una blockchain como la de bitcoin o como la de ethereum y eso genera una marca única que nadie puede cuestionar el momento en el que se hizo entonces si hay una forma pública de verificar que el autor original de ese diseño fue quien emitió esa firma criptográfica única entonces esa firma que es única y transferible adquiere valor si el artista por ejemplo es un artista famoso y popular y tiene muchos seguidores hay gente dispuesta a pagar por esa firma criptográfica y eso es lo que compra la gente a través de la blockchain y se han llegado a vender en miles cientos de miles de dólares estas firmas criptográficas estos tokens es lo que hoy en día se conoce como el arte tokenizado y es todo un mercado nuevo en el mundo creativo Gus me parece súper valioso lo que estás diciendo muy interesante esa explicación y de hecho me genera un montón de preguntas porque digamos que yo lo que he visto de ese tema es particularmente un proyecto que se llama A2P no sé si lo si lo si lo conoces A2P creo que no no bueno pero en todo caso digamos que efectivamente como tú dices el arte digamos la obra de arte como tal pues sí se puede replicar y se puede copiar infinitamente eso no es algo que la tecnología blockchain permita cambiar ¿no? pero entonces lo que sí permite es como que en la blockchain esté almacenada la información de esa obra de arte y de manera que se pueda verificar sin embargo pues yo siento que o sea que ahí hay como muchas preguntas porque siento que igual eso solo funcionaría realmente si empezamos a tener una cultura en que las personas dicen bueno esta obra ¿qué? voy a verificar de quién es en la blockchain algo así como que digamos que la obra como tal yo creo que es relativamente fácil como copiarla y quitarle digamos cualquier marca que la haga como identificable digamos si es el hash del archivo pues se puede alterar no sé no sé digamos si lo piensas es la misma situación que había con el arte tradicional o sea ¿qué es lo que le da valor a un Picasso? el valor de un Picasso no es que no lo puedas copiar de hecho hoy en día con la tecnología que tenemos sería infinitamente más barato contratar un equipo técnico y un equipo artístico para hacer una réplica exacta de un Picasso antes que comprarlo por su valor de mercado entonces lo que realmente le da valor a un Picasso es el consenso social y la institución que te garantiza que ese Picasso es original y sabemos que hay muchas historias de fraude a lo largo de la historia entonces el valor de una obra de arte en el mercado especulativo siempre está ligada a un consenso social no es que no la puedas replicar no es que no la puedas falsificar siempre se puede falsificar y cada vez es más fácil entonces esa misma esa misma situación permanece ahora con el mundo digital no es que un GIF no lo puedas copiar lo puedes copiar pero la firma digital que está detrás que hace incuestionable un certificado de autenticidad frente a toda la comunidad internacional eso es lo que es casi imposible de falsificar y por lo tanto y al ser única ese certificado al ser única esa firma electrónica adquiere valor de mercado porque es escasa entonces si haces solo una firma pasa como con las series de las esculturas por ejemplo o las serigrafías tú haces una serie puedes hacer una obra única o puedes hacer una serie de 10 o de 50 y en función de la popularidad y de la escasez artificial que el autor está estableciendo es el valor de mercado que tiene esa obra entonces eso pasa exactamente igual con el arte digital con los gifs con los memes y hay muchas formas de evitar que simplemente puedan copiar una obra digital ya dependiendo de qué tanta inversión quieras poner en la elaboración de esos mecanismos por ejemplo hoy en día que muchos artistas digitales están como haciendo muchas relaciones con distintos softwares con distintos hardwares con distintas técnicas para que la obra sea más robusta y más compleja por ejemplo con realidades aumentadas etcétera pues yo creo que vamos en un camino en el que también se va a volver difícil replicar una obra así como con un copy-paste hoy en día muchos artistas digitales pues requieren de un hardware especializado para proyectar su obra o no depende nada más de un archivo de audio de video sino que también implica una aplicación para poder hacer realidad aumentada o sea se empieza a volver cada vez más complicado ya no es solo tan fácil copiarla sin embargo aunque fuera fácil nada más para reiterar aunque fuera tan fácil como hacer un copy-paste el copiar una obra de arte o una obra creativa siempre permanece ese consenso social que es el que le da valor a la obra que es la capacidad de poder rastrear quién es el autor el número de firmas de autenticación que el autor decidió hacer etcétera pues justamente el siguiente tema en mi exposición es las firmas digitales que creo que con esta pues con este gran aporte de GUS son muy relevantes entonces no sé si estén de acuerdo que siga un poquito con mi exposición hablando de ese tema dale dale Emilio y yo ahorita voy moderando las preguntas que vayan saliendo listo bueno les vuelvo a compartir pantalla muchas gracias GUS por tu aporte me parece supremamente valioso y creo que aclaraste una duda que yo tenía con este tema y es que efectivamente no se trata tanto de un tema únicamente tecnológico sino que hay un tema de un consenso social detrás digamos que le da valor a este tema de 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 que es la idea de originalidad ¿no? bueno entonces aquí les voy a empezar a hablar de las firmas digitales ok entonces son una manera de garantizar la autoridad de un mensaje o de una imagen de un video o de lo que sea entonces yo firmo este mensaje o digamos cualquier pieza de información digamos en el caso del arte cualquier obra de arte con mi clave secreta el interlocutor o cualquier persona en realidad verifica la firma con mi clave pública y si la verificación es correcta pues es una garantía de que el mensaje proviene de mí entonces digamos que aquí entra el tema de que no se está no estamos utilizando contraseñas sino claves secretas las firmas digitales digamos se componen de una clave secreta y de una clave pública entonces bueno les voy a hacer como un ejemplo así como muy interactivo de cómo funciona cómo funciona este tema de las claves secretas y las claves públicas y lo voy a hacer con el ejemplo de la vivienda que para los que no son de Colombia es un banco de Colombia y voy a hacerlo me gustaría hacerlo con una persona voluntaria que quiera ayudarme en este tema ¿alguien se ofrece? óptica creo que quiso bueno voy a hacerlo por el orden del chat Roberto creo que salió primero ahí en el chat Roberto ah bueno listo Roberto entonces desmoteate y vamos a tener una conversación telefónica los dos ok ¿me escuchan? sí sí ¿aló? ¿aló? aló don Roberto le habla de su banco de vivienda ¿cómo le va don Roberto? muy bien sí señor cuénteme a qué debo la llamada no pues por temas de seguridad necesito que usted me dé la clave de su cajero eso no lo puede hacer por teléfono ah bueno sí tiene toda la razón pero entonces yo voy a hacer un mecanismo para garantizarle que yo sí soy de vivienda entonces no sé si usted puede ver en mi página web que yo tengo mi clave pública ahí publicada ah ya la vi clave pública ya la veo ok entonces lo que vamos a hacer es que usted me va a decir un número o sea entre el 2 y el 3.232 y yo se la voy a firmar mi clave privada y usted va a poder verificarla con mi clave pública bueno bueno listo ¿le digo ya el número? sí dígame el número 57 57 ok voy a dejar de compartir un segundo para hacer el la firma con mi clave secreta que como es secreta pues nadie debería verla ok entonces el resultado es 2096 ese es el resultado voy a volver a compartir pantalla ok 2096 es el resultado y entonces y entonces ahora usted con la con la clave pública puede verificar que efectivamente si usted le aplica la clave pública a 2096 el resultado va a ser el número que usted dijo que es 57 entonces para hacer eso se aplica una fórmula que es elevar 2096 a la 17 la primera parte de la clave pública y hacer módulo 3233 que el módulo es el es el resultado de es el residuo de la de la de la de la división entera entonces pues vamos a hacer eso en este momento se alcanzan a ver aquí en mi pantalla esta consola ok entonces tenemos 2096 como es un número como esto es una operación con números grandes necesito convertirlo utilizar este objeto que se llama begin y lo vamos a elevar a la 17 y vamos a aplicarle módulo 3233 y da 57 es el resultado entonces digamos que aquí Roberto acaba de verificar que ese número que yo le di que yo le digamos que yo le di que era el 2096 que fue la firma del número que él me dio que es el 57 efectivamente es la firma correcta y lo verifico con mi clave pública digamos que esto funciona porque esta operación que es elevar algo y después hacerle un módulo se llama exponenciación modular y la 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 función inversa es el logaritmo discreto y no el logaritmo discreto nadie ha encontrado una fórmula para 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 solucionarlo digamos para calcular cosas con logaritmos discretos y por eso funciona por eso funciona entonces digamos que bueno este es un este es un ejemplo práctico de cómo funcionan las firmas digitales obviamente en lugar de cuando uno puede digamos con un computador cuando uno puede firmar un número también puede firmar cualquier otro archivo porque los archivos en últimas se pueden transformar a números entonces bueno así funciona más o menos una una firma digital no sé si más o menos quedó claro yo sé que es un poquito igual aquí hay unos conceptos como matemáticos no sé si tienen preguntas de este tema hay una pregunta buena de Jessica perdón de Juliana en el chat y es qué valor tiene una firma digital para un artista que no es famoso ¿por qué se la comparte a quién le vende la obra? digamos que acá Gustavo también aclara que no necesariamente es la fama sino la autenticidad bueno creo que a Juliana ya le quedó claro pero podemos continuar con la conversación y el ejemplo de Blockchain Art Collective es muy bueno es muy bueno efectivamente aquí tengo esta diapositiva hablándoles del Blockchain Art Collective y es digamos un poquito la respuesta a la pregunta de si los objetos pueden tener firmas digitales y si la pueden tener pero digamos que no es no es tan sencillo porque se necesita que tenga como un chip en donde esté almacenada esta clave privada y que digamos que nadie pueda mirar esa clave privada porque a partir del momento en que se conoce la clave privada pues ya uno puede firmar cualquier cosa haciéndose pasar digamos por esa persona o por ese objeto digamos entonces el Blockchain Art Collective está desarrollando esta tecnología en la que tienen este sello que pueden ver ahí como en el fondo de esta diapositiva y básicamente es un sello de esos que es difícil como que cuando uno lo despega se daña y cosas así entonces como que es difícil como falsificarlo y adentro del sello está la clave privada que permite firmar y garantizar digamos por medio de firmas digitales la autenticidad de lo que sea que esté pegado el sticker entonces básicamente cualquier persona acerca el celular digamos teniendo la aplicación de ellos la aplicación del Blockchain Art Collective acerca el celular a cuatro centímetros de este sticker y una vez le aparece la información de pues de digamos de procedencia de esa obra la información del artista la información de la obra etcétera es por una tecnología que se llama NFC Near Field Communication y básicamente lo que hacen ellos entonces es que almacenan la información de los artistas y de las obras en la Blockchain digamos la única como que el único reparo que tengo yo frente al Blockchain Art Collective es que tienen la Blockchain que manejan es una Blockchain privada que a mí la verdad a mí personalmente me parece que las Blockchains privadas son un contrasentido y todavía no logro entender cuál es el valor que tienen de hecho si alguien conoce un poco de ese tema me encantaría escuchar a esa persona porque yo siento que justamente el principal valor de las Blockchain es que sean públicas entonces bueno ese es el único los del Blockchain Art Collective entonces tienen su propia Blockchain que es una Blockchain basada en Ethereum es como la misma tecnología pero la tienen privada y es ahí donde ellos publican la información de los artistas y ahí se puede digamos verificar esa información nuevamente como es privada eso hace que sea un poco centralizado siento yo y que el Blockchain Art Collective como institución resulta teniendo un rol demasiado poderoso pensaría yo ahí pero bueno igual siento que es por pasos que se van se va llegando como a la descentralización y siento que igual este es un paso pues súper importante lo que está haciendo el Blockchain Art Collective digamos bueno entonces ya hablando de algunos digamos que no sé no sé me da la intención que igual estoy hablando de algunos temas un poco técnicos que quizás este tiempo lo aprovechemos más hablando ya más de temas como de de la relación entre Blockchain y arte pienso yo en realidad si crees yo creo que ya dimos unos conceptos que son importantes para las siguientes charlas se han creado podías poner en mute a mí yo que escucho retorno creo que es por eso para las siguientes charlas podemos ya tener un lenguaje común la última cosa que yo quiero introducir a pesar de que no está en la presentación pero que puede ser muy interesante para que sigamos explorando son los NFTs que son los non-fungible tokens voy a mencionar esto de una manera muy rápida el concepto de fungibilidad que la palabra en español es la posibilidad de tener un recurso y poder y no poder distinguir entre ellos el billete de 10 mil pesos o de 10 dólares que yo tenga en mi bolsillo sirve para lo mismo que el que cualquiera de ustedes puede tener en sus bolsillos técnicamente si vamos al detalle podría decirse que los billetes tienen su propio código y que en teoría cada uno es diferente pero un bien fungible es aquel que pues es su uso o su unicidad no se puede definir un non-fungible token es un token una forma de identificar un elemento que yo pueda distinguirlo uno de otro lo dejo bien el aire sin entrar en mayor profundidad pero creo que acá podríamos abrir la conversación si Jessica todavía está escucho un podcast muy interesante de ella incluso ella siendo una artista que lleva varios años conociendo Ethereum ella nunca ha utilizado un fungible token y es muy cuidadosa en el uso de este tipo de herramientas para los artistas porque hay que entenderlas muy bien entonces no sé si Jessica nos puede también compartir un poco de su experiencia como artista al pensar los NFTs hola pues les cuento los FNTs funcionan generalmente para para darle esa cualidad de unicidad a el arte digital principalmente entonces nosotros pensamos en una imagen digital en el en el medio cibernet como algo que pues no no es único porque puede estar en mi computador puede estar en mi teléfono yo la copio le hago un screenshot entonces entra la pregunta de quién es la imagen ¿no? porque yo les hablaba antes de estar en ese concepto ¿dónde está la autoría? o ¿dónde está el 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 ser el dueño de algo ¿cierto? ser dueña de la imagen es tenerla grabada en mi teléfono o ¿qué es realmente ser dueña de la imagen? ser dueña de el certificado de autenticidad que autentica esa imagen entonces el NFT el Non-Fundable Token es como hablaba Gus es este token que está directamente unido a esa imagen por eso él hablaba de los Reopepes que fueron los primeros que hicieron ese experimento aquí en el chat más arriba yo puse un link a la historia del nacimiento del criptoar que está en inglés pero bueno en fin el NFT el Non-Fundable Token es precisamente esa firma digital o esa calidad digital única que está asociada con la imagen Emilio mencionó brevemente el hash o alguien dijo el hash y el hash lo que es es la información de un no sé un elemento digital digamos un documento de Word por ejemplo el documento de Word tiene un hash number pero si yo cojo y le quito una letra al documento de Word el documento cambia completamente el hash entonces es lo mismo con una imagen una imagen tiene pixeles y cada pixel tiene un número y toda esa información crea un hash ya el proceso de convertir toda esa información al hash realmente no sé muy bien cómo es pero ese hash se vuelve un componente del paquete digital del token del NFT asociado a la imagen por eso es que este token está también unido a esta imagen porque el token contiene el hash de la imagen si yo cojo la imagen y le quito un pixel pues el hash va a ser completamente diferente ¿listo? entonces eso por un lado por otro lado cuando estamos hablando de arte en el blockchain de firmas digitales estamos hablando casi de certificados de autenticidad digitales pues estamos en un medio más o menos legal si uno lo piensa es un tú estás cediendo ciertos ciertas cosas ciertos digamos no sé beneficios de tu autoría sobre la imagen o no todo dependiendo de la calidad de ese token porque es que no todos los tokens son iguales no todos los blockchains son iguales eso es lo que sucede el blockchain de Ethereum por ejemplo es el blockchain que permite que haya smart contracts el blockchain de Bitcoin pues realmente no está hecho para eso eso es lo que diferencia Bitcoin de Ethereum es que Ethereum está creado para que uno pueda construir aplicaciones encima de ese blockchain así como otros blockchains que están enfocados en la seguridad o en la privacidad en la identidad cada blockchain tiene un digamos como una misión o como un 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 hito ¿listo? asimismo los 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 tokens y yo pienso que Boost es un experto en este tema y de pronto Boost tú puedes hablar en las diferencias entre los tokens yo no he hecho no he tokenizado mi mi trabajo en ninguna de estas plataformas porque pienso que estamos cayendo en el mismo paradigma del tercero el tercero que haya un tercero entre mi trabajo y la monetización o la venta de mi trabajo hay artistas que están trabajando directamente ellos sobre el Ethereum blockchain sin necesidad de utilizar una plataforma como decir el Blockchain Arcolective o Non Origin SuperRare ¿listo? entonces yo no lo he hecho porque quiero tener mayor control sobre el token en mi posesión hay otras cosas en algunas de estas plataformas que son en las cuales yo tengo preguntas por ejemplo ¿dónde está guardada la información? hay un proyecto que se llama IPFS bueno no es un proyecto es como un storage que supuestamente es descentralizado pero realmente no lo es del todo entonces yo soy más bien austera en ese sentido creo que Gus está usando la palabra y él es muy muy bueno yo antes de darle la palabra a Gus tengo una pregunta de Isabel respecto a derechos de autor entonces para terminar lo que diga Jessica que Isabel por favor haga su pregunta vale muchas gracias me hace bien respecto a que bueno que se pueda asociar un token a una obra pero ahí es donde me siento la duda y es quien primero asigna un token en el blockchain a una obra determinada entonces Gus es el art del autor de esa obra porque ahí entraría de poco de año no sé puede suceder que se la robó a Ferentebo y la metió al blockchain y la aportó y empezó a compartir entonces ahí en ese medio del blockchain se dirigen esas disputas de la autoría un poco de la barriética también más otras que lo que tenemos que se hacen ahora que están muy distintas bla 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 pero básicamente en eso en la autoría entonces el primero que monta una obra o la asocia en el blockchain y le hace un toque un toque y es el autor y esto es todo lo que uno después de la reputación y la responsabilidad y todo eso ¿me escucharon? sí quieren que dale a la negocio puedo ayudar a responder esa pregunta ok la cuestión de la autoría y los derechos de autor no es algo que resuelva esté resuelto por la blockchain porque el concepto de autoría involucra muchas cosas involucra el consenso social el acuerdo que es el acuerdo entre las personas y el reconocimiento de la sociedad de ese acuerdo y además en el mundo físico del mundo real involucra un una institución que imponga ese acuerdo ¿no? que en este caso es un sistema judicial etcétera o sea los derechos de autor como los conocemos de forma tradicional no podrían existir sin un cuerpo policial que fuera a darle de palos a la persona que no cumple el contrato entonces por lo tanto en el mundo de la blockchain y en la anarquía del ciberespacio eso aplica con reglas diferentes lo que está haciendo la recordemos que un token al final de cuentas es solo una firma digital o sea solo es una estampa de tiempo inmutable que la gente puede verificar pero no hay ningún mecanismo para hacer valer las condiciones de un contrato en la sociedad física en el mundo físico en el que vivimos entonces si una persona en China o en Australia o una persona anónima incumple tiene la posibilidad de incumplir con ese contrato pues a lo mejor ni siquiera hay forma de hacer nada por lo que la gente se está decantando para intentar llevar a cabo derechos de autor o privilegios que se le puedan dar a una persona o a otra dependiendo del consenso al que hayan llegado con el autor es estar dentro de una plataforma específica entonces voy a poner un ejemplo imagínense que aplicáramos esto a una plataforma como Facebook entonces yo hago una publicación y yo genero un certificado de que esa publicación es mía entonces el smart contract lo que haría es que todas las personas que estén dentro de esa plataforma en este caso un Facebook 2.0 están obligados por las condiciones de la plataforma por su estructura por su arquitectura de forma automática a cumplir con esas condiciones que yo establecí desde el principio pero si lo haces en otra plataforma te sales de Facebook y te vas a a Reddit pues entonces ya no aplican esas reglas por lo tanto no olvidemos que un token o la tokenización de una obra no es otra cosa más que un certificado digital que cualquier persona puede verificar pero cuando vamos añadiendo capas de complejidad tratando de emular la forma como operamos en el mundo físico pues se vuelve un reto que algunas personas están logrando resolver dentro de una plataforma específica pero que no necesariamente es fácil o directamente solucionable estos problemas y otra otra de las sí ahí cuando decías Gus perdón que te interrumpí así digamos que se pasa la persona se pasa a otra plataforma y en esa otra plataforma no aplican las mismas reglas pues creo que justamente ahí es donde entra el tema que tú hablabas de la importancia que tiene el consenso social y entonces empieza a ver ese consenso de decir como no esta otra plataforma no está respetando pues las reglas que estamos poniendo por ejemplo en este estándar de blockchain de derechos de autor y entonces pues la gente empieza a dejar de usar estos otros sitios y digamos que a medida que esto se vaya como popularizando pues puede que empiece a existir ese tipo de consensos en los que hay como unos protocolos basados en blockchain y que distintas entidades pues necesitan empezar a como a seguirlos como para poder tener como un lugar ahí sí algunas personas los seguirán y seguramente que habrá comunidades que respeten un cierto set de valores pero habrá otras personas que no es como es como hoy en día en el mundo físico o sea nadie tú no puedes evitar que una persona se robe la canción que escribiste tú y que la toque en su país en Brasil o en Australia ahora si esa persona vive dentro de la jurisdicción en la que vives y tú tienes el incentivo y los recursos para orquestar una demanda legal etcétera pues entonces hay acciones que puedes tomar pero pero eso eso solo se cumple si las condiciones están dadas con él la conglomeración de instituciones para hacer valer ese tipo de derechos y lo mismo pasa en el mundo digital si estás dentro de una plataforma específica se pueden hacer valer ciertas reglas pero nunca va a faltar una persona que decida no cumplirlas en otra plataforma donde no puedas hacer nada al respecto ahora rápidamente nada más quería agregar una nota sobre algunas de las aplicaciones con las que se puede hacer eso dado que un token es igual que un bitcoin o un ethereum o sea solo lo tiene una cuenta o una dirección al mismo tiempo y todo el mundo puede verificar quién lo tiene y no hay forma de copiarlo y no hay forma de falsificarlo eso sí es imposible de falsificar un bitcoin o un ethereum por lo tanto un token en la blockchain de bitcoin o en la blockchain de ethereum cumple con esas mismas propiedades todo el mundo puede verificar quién lo tiene cuándo se hizo la transacción etcétera tú puedes crear tu propio software o sea se pueden hacer se pueden hacer las plataformas para darles una utilidad a esos tokens o sea hacer un utility token y eso sí qué significa si yo soy poseedor del token X pues pensemos que un token es como una ficha solo que digital entonces si yo compro esta ficha yo tengo ciertos derechos con esta ficha entonces la puedo meter al smart contract y entonces voy a recibir algún beneficio y eso tú lo puedes programar de forma automática para que no haya la intervención de un humano y se haga de la forma más smooth de la forma más fácil eso siempre y cuando estés operando dentro de esa plataforma pero tú puedes darle esos privilegios a tus usuarios es lo que sucede con Netflix por ejemplo o sea no es que no puedas conseguir las películas que están en Netflix si te tomas el tiempo y el esfuerzo para buscarlas pues las encuentras con un torrent las puedes encontrar en The Pirate Bay en donde sea lo que te ofrece Netflix lo que las plataformas descentralizadas como BitTorrent han traído han puesto sobre la mesa es que si Netflix no te ofrece un servicio pues tú vas y lo consigues por fuera entonces ese es el futuro en mi opinión de las plataformas que van a generar utility tokens es que tú con un token digital como un pedacito de Bitcoin de Ethereum o un token generado en una de estas blockchains tú puedes dentro de esa plataforma acceder a ciertos privilegios como por ejemplo pues descargarte el arte en alta resolución de tu artista favorito o reproducir la música que quieres etcétera o sea ya ahí dependerá de la creatividad de la plataforma y de los artistas hay muchas cosas que se pueden hacer pero no se no necesariamente se resuelven cosas que nunca se resolvieron en el mundo físico es más bien agrega cosas nuevas pone sobre la mesa cosas nuevas que no conocíamos y nos permite jugar con esas cosas super yo creo que acá nos quedan muchas más preguntas que respuestas pero igual ese era el objetivo de esto sembrar inquietud curiosidad de lo que podemos crear con la blockchain en el mundo del arte última cuña el próximo jueves 30 de abril vamos a tener una charla de la música y la cadena de bloques invitado César Gómez que ya estuvo con nosotros y los siguientes tres jueves mejor dicho el 30 el 7 de mayo y el 14 de mayo vamos a tener otras charlas la segunda va a ser sobre música la tercera va a ser sobre plataformas de arte y la cuarta va a ser sobre blockchain como herramienta de creación entonces para que vayan agendando su tiempo jueves 4 de la tarde hora Colombia vamos a hacer este mismo ejercicio también muchas gracias a Antonia de Seca Web que ha hecho esto posible que continuará ese es un esfuerzo de cuatro ciclos donde hoy quisimos transmitirle lo básico la introducción a la blockchain para que a partir de estos conocimientos técnicos podamos tener unas conversaciones más informadas sobre música plataformas y mercados de arte y blockchain como herramienta creativa